Adelante maestro, echa paso Y la elegancia, vamos Lizzy Montero Vamos hermano Sorria Miguelito Campos Lozano Así con prosa Índica en Chaya y Miami Florida, Estados Unidos Roy Córdoba Adolfo Arias Desde San José El Salvador Vamos guanquita Así Eso me guanquita Con sentimiento Y esa cadencia Qué bonito Y dónde está Josep Mucha Vamos Josep, feliz cumpleaños Miguelito Guamán Yulisa Castro Eri Garro Nicole Salazar Y un cariño especial de John Vermucha Para el cumpleañero Y qué bonito se baila Rusbel Mesa Y Emperatrix Salcedo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Zapatea Sí Arriba Cerro de Pasco Y nos vamos a Chile Rodolfo Manuel León Gracias Norca Miriam Rocío En Huancaverica Abonec Correo de Esp chair Evernote Yanz 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 Gracias.